Julián Garde, rector de la Universidad Regional, ha ingresado como académico de honor en la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha. Al excelentísimo y magnífico señor doctor don José Julián Garde López Brea. La junta que celebramos en Alcázar de San Juan decidió por unanimidad su nombramiento, por los méritos que tenía. Unos méritos curriculares, los de Garde vinculados al mundo de la veterinaria, del que es licenciado. Y es esta, la profesión veterinaria y su relación con la gastronomía, la que quiso destacar en su intervención durante el acto. A los veterinarios se nos conoce mucho más por otra de nuestras misiones, como es la labor asistencial o clínica. Pero no debemos olvidar que una de nuestras actividades más importantes es velar por la salud pública. Y dentro de esa misión de salud pública, todo lo que es inspección, higiene de los alimentos, es una competencia claramente de los veterinarios. Celebrado en el Palacio Lorenzana de la capital regional, más concretamente en el Paraninfo de la UCLM de Toledo, el acto solemne ha comenzado con la lectura de la laudatio del condecorado por parte de uno de los académicos de número. A continuación y tras la imposición de la medalla y la entrega del diploma acreditativo, llegó el turno de intervención del nuevo académico de honor, quien en el uso de la palabra destacó que la seguridad alimentaria es el único ingrediente que no puede faltar en ningún plato. Resulta evidente que el elemento que no debe faltar en ningún plato es la seguridad alimentaria. Salud humana y animal, vigilancia de enfermedades y bienestar animal son aspectos relacionados de forma directa con la profesión veterinaria. Los servicios veterinarios son imprescindibles para asegurar que los productos de origen animal y también vegetal destinados al consumo humano cumplen con todos los requisitos de seguridad e inocuidad. El control en cada una de las fases de la cadena alimentaria, desde la producción al transporte, sacrificio y distribución, es imprescindible para asegurar que los alimentos lleguen al consumidor con todas las garantías sanitarias necesarias. Julián Garde también habló de la importancia de apoyar los productos locales, de apostar por un consumo sostenible y de que las administraciones generen circuitos en los que los productores locales puedan hacer llegar sus alimentos de manera sencilla a los restaurantes de la zona y por ende a sus clientes. Por su parte el rector expresó que trabajará para que antes de que concluya el semestre se celebre la primera cátedra de gastronomía de la región. Desde este momento les garantizo mi total disponibilidad y dedicación para todas aquellas misiones que la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha tenga bien encomendarla. En este sentido continuaré trabajando junto a todos ustedes para que la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha, junto con la Universidad de Castilla-La Mancha, con el apoyo del gobierno regional, pongan en funcionamiento, antes de que finalice este semestre, la primera cátedra de gastronomía de la región. Durante el acto Julián Garde estuvo arropado por el resto de miembros de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha, representantes políticos y miembros de la Universidad de Castilla-La Mancha.